Si paga pagar, porque gracias al pago de sus impuestos, por fin se ve la transformación en Soacha. Si paga pagar los impuestos, porque he sido beneficiaria con el ingreso solidario y mi mamá recibe puntual la ayuda del bono solidario. Una campaña de la Secretaría de Hacienda. Alcaldía Municipal de Soacha. El cambio avanza.